Comenzamos con Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. La jornada que estamos realizando, la jornada intensiva de microblading. Es una jornada de 4 o 5 horas de duración y allí están las alumnas muy interesadas en aprender este tipo de técnica. Para quienes no estamos en el tema, ¿qué es el microblading? El microblading es como un maquillaje semipermanente, se puede realizar en cejas, párpados y labios. Es como que todo el tiempo estás maquillada. Para las personas, por ejemplo, que van perdiendo el espesor de las cejas, le viene muy bien. Esto es muy frecuente y muy común ya en personas adultas mayores o personas que en realidad tienen pocas cejas y quieren darle a su mirada un toque mucho más femenino. Quien se ha perdido esta jornada, ¿cómo puede hacer? Que se comuniquen aquí en el Centro de Estudios porque vamos a armar otra jornada nuevamente. Creería que en el mes de noviembre. Así que eso es acorde a la demanda. ¿Estuviste de viaje? Exactamente, en el próximo programa vamos a compartir todas las imágenes de mis viajes a la ciudad de Mendoza, disertando.